Con mucho trabajo y dedicación, un grupo de caleños creó una aplicación móvil y lo que permite es la comercialización de diferentes productos en más de 20 categorías de manera segura, confiable, con comisiones bajas y competitivas. Eso suena bueno. Y tiene de todo un poquito, tecnología, belleza, cuidado personal, deportes, artesanía, repuestos para vehículos, ropa, calzada, accesorios. Esto parece como en el centro de Cali, Gigi. Son algunas de las ofertas que se pueden encontrar en esta aplicación. El proyecto nació durante la pandemia del COVID-19 a raíz de la necesidad que tuvieron muchos compradores y vendedores de emigrar al comercio electrónico. Teniendo en cuenta la cantidad de quejas que tenían tanto compradores como vendedores de las plataformas actuales, a nivel de seguridad, muchos reclamos, falta de servicio al cliente, decidimos entonces hacer una propuesta pensada para ellos. La aplicación busca apoyar a emprendedores y comerciantes de mercados populares o alternativos a los que aún se les dificulta estar en el entorno digital. Es importante incursionar en este tema del emprendimiento, más con las posibilidades que ofrece hoy la tecnología de poder ofrecer a través de la web o de aplicaciones móviles un número, digamos una infinidad de productos y servicios. Otro de sus más grandes propósitos es generar empleo, por lo que presenta una fuente de ingreso adicional para jóvenes, madres o padres cabezas de familia y estudiantes.